Mi nombre es Elcira Ruiz Hueche, soy la representante legal del acueducto Aguapó, Aguacate y Potrerillo. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro acueducto? Muchas cosas entre esas, mantenimiento, reforestación en nuestra bocatoma, en nuestras cortinas. En este momento ya podemos decir, vamos a tomar agua potable. El agua para mí es vida, sin el agua nosotros no podemos vivir. Gracias por ver el video.